Otro de los que va a estar peleando por no caer y que también está ahí rasguñando el tema, es pobre Sal, que ya se salvó, ya, ya, usted es un experto en salvaciones, fíjese, ¿será porque usted juega en El Salvador precisamente? Bueno, está bueno, está bueno, todo calza, todo calza, ahí está, ahí está, bueno, hemos jugado con esta, con la espada de Damocle sobre nuestra cabeza durante los últimos años ¿Y qué espera para devolver la espada del señor Damocle? Porque en realidad lo suyo es... Este año, el 2013, a diferencia del año pasado que Del Solar se quedó con un equipo ahí armado, él tuvo la posibilidad de traer a sus jugadores y ya hemos incorporado 10 refuerzos ¿10 refuerzos? 11 refuerzos ¡Ah, un equipo completo! 11 refuerzos ¿Ustedes podrían decir, por ejemplo, cuáles son las figuras más destacadas que van a dar que hablar en este Cobresal 2013? ¿Sabes qué? Te doy una lista ¿Tiene el torpedo? Bueno, en el torpedo vale, vamos Trajimos a Decham, el arquero que viene a reemplazar a Vargas, que se fue a... En Arica, al Pato Jerez, que viene un volante... ¿Pato Jerez? Al Pato Jerez, un volante de orde derecha que viene de Concepción, Carlos Herrera, que viene de Everton, Rodrigo Ramírez, que es palestino Felipe Salina, ex San Felipe, defensa central, Alexis Salazar, defensa central de Concepción Hay tres argentinos que llegan Diego Fernando Nadaya, un delantero que viene del Costantín de Argelia ¿De dónde, perdón? ¿De dónde? ¿De Argelia? ¿De Argelia? Sí, pero es un jugador que tiene paso en el Instituto de Córdoba, por Platense, por San Martín, por los... Y Olmedo de Córdoba ¿Promete? Promete que en los amistosos ha visto bastante ganoso, ha hecho varios goles Llega Martínena, delantero que viene de Platense Trajeron también a Cristóbal Pachorro González, de Neublense Lucas Parodi, un volante mixto que viene de Belgrano de Córdoba Y Eber Cantero que vuelve a Chile y viene de Bolívar Buen refuerzo, Cantero Bueno, buen refuerzo Le quiero preguntar por la expectativa que usted tiene Usted también lo acaba de mencionar, tiene allí la sentencia del descenso rondando ¿Alcanzó incluso el show de gole a la vez en algún instante? Sí, yo creo que nosotros tuvimos el otro día la asamblea de socios en decobresarse Realigió la directiva que estaba hasta el año pasado El presidente fue bastante cauto en los objetivos que tiene Porque este año se ve que viene en dos El campeonato de transición y el campeonato final Y el campeonato de transición para nosotros es el primer objetivo Y es obvio que el primer objetivo es no bajar Es el primero Y con este equipo que arma del Solar Yo creo que tiene la posibilidad de sacarle trote Como él sabe sacarle trote a los jugadores Le sacó trote a cobrezar el último campeonato Y yo espero que de verdad hagamos un mucho mejor campeonato Que el del año pasado Y podamos estar peleando arriba Y no estar pensando en el descenso Sino estar pensando en posiciones avanzadas Y poder pelear un campeonato Yo creo que ese es el solo objetivo El primero y el más importante Es tratar de dar el promedio Pero siempre uno como hincha Espera que el equipo se encuentre a la altura De lo que uno entrega en el tablón ¡Gracias! ¡Gracias!